No importa el lugar, el sol es siempre igual No importa si es recuerdo o el salgo que vendrá No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy Si nada hemos venido y nos queremos igual Pero siempre estarás en mí En los buenos momentos que nos damos sin saber que a nadie No importa dónde estás, si tienes un camino La vida es un camino, un camino para la vida Si hay algo que esconder o hay algo que decir Siempre será un amigo el primero en saber Porque siempre estarás en mí En los buenos momentos que pasamos sin saber que a nadie No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy Porque siempre estarás en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber que a nadie No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy 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 Gracias por ver el video.